Hoy he leído tu carta, tu simple carta de amor Tan simple como tú eres mi bien y presentí tu dolor ¿Por qué me hieres muchacha si sabes que te quiero aunque no puede ser? Porque en tu carta me gritas envuelta con tu llanto que nunca se volvió Amor, comprendes que no puedo ser de ti, soy de otro corazón Amor, no importa que yo muera de dolor, pero salvarte voy ¿Por qué? ¿Por qué esta carta? ¿Por qué si ya te pedí que me olvidaras? No sufras más muchacha, no hagas tu vida desdichada Deja que sea a mí a quien la sal del llanto acompaña en madrugada Sálvate vos mi pequeña, quiero verte feliz a la alegría trepada Y cuando feliz te encuentre por ahí despreocupada Cuando pase de otra mano tu adorada mano blanca ¿Cuánto? ¿Cuánto menos daño habrá de hacerme tu carta? Hoy he leído tu carta, tu simple carta de amor Perdóname mi pequeña por Dios, perdóname por favor Solo te pido que vuelvas al sol de tu verano de nuevo como ayer Yo en el otoño me quedo y voy hacia el invierno y en él me moriré Amor, comprendes que no puedo ser de ti, soy de otro corazón Amor, no importa que yo muera de dolor, pero sálvate vos Pero sálvate vos Pero sálvate vos Amor, comprendes que no podemos ser de ti Eva, meilippola, perdóname el mejor